de Boca y por el sector del sur de San Rafael ingresaron los hinchas de Almirante Brown, excepto un par de colectivos que se equivocaron de camino. Sí, exactamente, de hinchas de Almirante Brown, justamente eran 12 colectivos que, sorprendentemente, llegaron a Arco de Saguadero, cuando el control lo deberían haber hecho en Zapata, en el Valle de Uco. Bueno, de todas formas, fueron requisados estos colectivos y particularmente en uno de ellos donde, según apuntan desde el Ministerio, viajaba parte del núcleo más duro de la barra brava de Almirante Brown, encontraron armas de fuego, proyectiles y drogas. En concreto, secuestraron dos armas de fuego, allí de los hinchas de la fragata, 24 proyectiles y estupefacientes, por lo que se hizo un acta donde se constató la identidad de los 60 pasajeros que iban a bordo de ese colectivo, ninguno quedó detenido porque ninguno se le pudo, se confirmó de quién pertenecía a estos elementos, pero ¿qué se decidió hacer? Mandarlos de vuelta a Buenos Aires. Directamente que no ingresen a la provincia, así que fue como una especie de filtro que se empezó a utilizar tanto en Arco de Saguadero para los hinchas de Boca como en Zapata para los hinchas de la fragata para que no lleguen hasta el Malvinas Argentinas. Corrijo la información, bien me marcaste, se detuvo a uno de los miembros de la barra brava de Almirante Brown, no por la tenencia de esto, sino porque tenía pedido de captura por parte de la justicia. Y otra novedad en el ámbito de la seguridad es que ayer debutaron las cámaras corporales, aquí que es algo dispuesto por la organización de la Copa Argentina, no por el Ministerio de Seguridad, que básicamente, esto lo hemos visto mucho en la policía estadounidense, son estas cámaras que llevan los efectivos policiales para registrar todos los movimientos que se van haciendo durante el operativo en tiempo real y además quedan registrados en caso de que haya algún incidente. Ayer fue el debut de este mecanismo en la Copa Argentina que se dio aquí en la provincia en el partido de Boca ante Almirante Brown. Bueno, sepan que este hincha de Almirante con pedido de captura está en la comisaría 22 del departamento de La Paz, seguramente de allí saldrá su traslado. Sí, exactamente, a la unidad judicial que lo haya pedido, entiendo que en Buenos Aires será esta, pero será trasladado y queda a disposición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.